Atención, novena del programa Copa Gaceta Hípica, arrancan los participantes, la salida es mala para Pagarí, queda en el último lugar, pero cerca de inmediato por la parte central, trata Fantástico de dominar la carrera, avanzando a la pelea Mostafa por el lado interior, también viene Gran Ángel por el lado central de la cancha, y también ataca Sillonero, dura lucha por el primer lugar, aunque ahora destaca el caballo Mostafa, en el segundo Gran Ángel, en el tercero Fantástico, en el cuarto lugar viene Flamingo Negro, seguidamente viene metiéndose Sillonero por el lado central de la cancha, Pagarí se quedó en el último lugar, del primero al último puesto, hay aproximadamente unos ocho cuerpos en la Copa Gaceta Hípica, temporada oficial de 1997, en 21 segundos y dos quintos, la lucha por el primer lugar entre Mostafa y Gran Ángel, que ataca por la parte exterior de la cancha, mientras tanto en el tercero corre Fantástico, en el cuarto lugar aparece Flamingo Negro, seguidamente viene Pagarí, Sillonero quedó en el último lugar, el ejemplar de Inteligen derribó a su jinete, dominando ahora la situación, Gran Ángel por la parte central de la cancha, Gran Ángel se ha venido a la punta, insiste Mostafa por el lado interior, cuando gira la última curva, e ingresan a la recta final, Gran Ángel dominando la Copa Gaceta Hípica del 97, insiste Mostafa por dentro y se lanza el moro, Pagarí, por centro de cancha, Pagarí, por fuera viene rebasando, sobre Gran Ángel, domina el moro, Pagarí, insiste Gran Ángel desde el segundo lugar, pero está adelante, el moro Pagarí en la Copa Gaceta Hípica del 97, le gana Pagarí, ganó Pagarí, segundo Gran Ángel, en el tercero Mostafa, en el cuarto Fantástico, quinto Sillonero, en el sexto Flamingo Negro, concluyeron la prueba un total de seis ejemplares, ya que robó en la partida, el jockey Carlos Olivero de New Intelligence, y los señores comisarios han sometido esta carrera a observación. Ejemplar Lindero, enseguida avanza por la parte interior de la cancha, el ejemplar implacable en 22-4, los primeros 400 metros, se viene a la delantera Mr. Alomar, el número uno, Pagarí, ataca por el lado exterior, Antillanca aparece en el tercer puesto, en el cuarto lugar viene avanzando por el lado exterior de la cancha, implacable, seguidamente tratan de avanzar, antiguo, igualmente, Mil Timber con Lindero, cuando vienen a girar la última curva, Pagarí, dominando a Mr. Alomar en 47-1, los 800, cuando ingresan en plena recta final, Pagarí por fuera, domina a Mr. Alomar, que insiste por la parte interior, mientras que implacable corre en el tercero, en el cuarto, Mil Timber, al quinto, Antiguo, domina Pagarí, insiste el caballo, Mr. Alomar, por la parte interior de la cancha, pero se mantiene Pagarí en la delantera, el número 7, este Pagarí en la punta, el 7, a pesar de que viene muy abierto, les gana, y les ganó Pagarí, número 7, segundo Mr. Alomar, en el tercer puesto, implacable, en el cuarto, Antiguo, Quinto, Mil Timber, sexto, El Zapador, séptimo lugar para el número 13, continuado, en el octavo, Father String, en el noveno Lindero, en el décimo, Super Edgar, décimo primero, Mr. Choroní, en el décimo segundo, White Leader, hacia el décimo tercer lugar, Iron King, y Antillanca, en el décimo cuarto, corrieron los 14 inscritos. Atención, última carrera, retirado Bernie, el número 13 segundos, apenas para que se ordene la partida de esta carrera en sus puestos, los 13 participantes, arrancan, la salida es pareja, jugan a la salida, de inmediato, Samba, por la parte del interior, Yantén por el centro, van a luchar la delantera, se viene Samba a la punta, en el segundo, Yantén, cuando están girando la primera curva, Pagarí por dentro, viene el tercero, en el cuarto, Criptocrit, al quinto lugar, viene metiéndose Versalles, seguidamente trata de avanzar Naicomán por fuera, enseguida, otro Enrique, tan guapo, Andinó, detrás, Pistera, Lomar, posteriormente, Vulcano, Maclau, y se quedó Son del Caribe en el último lugar, aproximadamente unos 17 cuerpos de la punta, recta de frente, 24 segundos y dos quintos, los primeros 400 metros, domina la carrera Samba, ha sacado ventaja este caballo de unos 4 o 5 cuerpos, Yantén que corre por dentro, en el segundo, Criptocrit, aparece en el tercero, Pagarí, cuarto, en el quinto, Versalles, en el sexto, otro Enrique, en el séptimo, Antinó, en el octavo, Naicomán, noveno, Vistera, Lomar, décimo, tan guapo, décimo, primero, Vulcano, décimo, segundo, Son del Caribe, décimo, tercero, Maclau, del primero al último lugar, 22 cuerpos, en 48, uno, los primeros 800 metros, con Samba, dominando la última del programa, Yantén corre, segundo, Criptocrit, aparece en el tercer lugar, Pagarí, corre en el cuarto, Versalles, aparece en la quinta posición, en el sexto, otro Enrique, Son del Caribe, en la punta, en 73, 3, los 1200 metros, cuando vienen a girar la última curva, Yantén sigue segundo, mientras tanto, Pagarí trata de aproximarse con Criptocrit, cuando gira la última curva, e ingresan en plena recta final, Samba, dominando la prueba, avanzando ahora Yantén, por primera línea, contra el puntero, y Pagarí, se lanza por fuera, se defiende Samba, Yantén, y Pagarí, está pasando Yantén por dentro, cae Pagarí, por la parte exterior, pero domina el caballo, Yantén, Pagarí, corre en el segundo lugar, domina Yantén, Pagarí para el segundo, le gana Yantén, ganó Yantén, número 7. Segundo, Pagarí, tercero, Raikomán, cuarto, Samba, quinto, Mister Alomar, sexto, Vulcano, séptimo, Cristofrit, en el octavo, Enrique, noveno, MacLeod, décimo, Son del Caribe, décimo, primero, Tan Guapo, décimo, segundo, Versailles, décimo, tercero, Antinó, corrieron, Narese. Arrancan los competidores de la quinta válida para el juego de 5 y 6, por la parte central, impulsado, viene con Gabimán y Sluttime a la lucha con Papi Ultra, por la parte interior, el caballo Papi Ultra, a la pelea con Sluttime, el número 11, el que ejemplar Gabimán corre junto con impulsado en el tercero, Pagarí, se ubica en el quinto lugar, el sexto es para el caballo Tapir, en el séptimo, corre el arrimador, octavo, Flamingo Negro, el noveno lugar para Roisin Park, están quedándose Piscaino en el último junto con el ejemplar Sargón, fuera de carrera, está manteniéndose el caballo El Tamborón, 22, trae el primer parcial, domina Papi Ultra, Flamingo Negro presiona por la parte exterior, Pagarí, lo hace por dentro, el tornillo, corre en el tercero, Sluttime quedó en el cuarto lugar, en el quinto avanza Gabimán, en el sexto, corre el ejemplar Tapir, luego impulsado, posteriormente el arrimador, Roisin Park, el caballo Viscaino, domina la competencia, Papi Ultra, Flamingo Negro, se le ubica al costado por la parte exterior, Flamingo Negro, se viene a la delantera, defiende Papi Ultra por dentro, el ejemplar Pagarí, corre en el tercero, Sluttime por fuera con el ejemplar Gabimán por el centro y Tapir cuando entran ya a la recta final, Flamingo Negro, entró adelante en la recta, Pagarí rumbe por el centro de cancha y Tapir lo busca por la parte interior, también Caminán atropella y Sluttime lo hace por la parte interior, dominando Flamingo Negro, Pagarí insiste por la parte externa, Pagarí con fuerza y también Tapir el número 12, de nuevo Tapir entre dos, atropellando también Sargón por centro de cancha, dominando por la parte interior de nuevo ahora Tapir, Flamingo Negro, Flamingo Negro, Pagarí, Flamingo Negro, ganó Flamingo Negro, en el segundo Pagarí con Tapir, en el cuarto Sargón, quinto Sluttime, en el sexto Gabimán, séptimo Vizcaíno, octavo el tamborón, noveno Papi Ultra, décimo el arrimador, décimo primero Roshit Pox, décimo segundo, el ejemplar impulsado. El juez esperando el mejor momento, arranca los participantes de la segunda válida para el juego de 5 y 6, retrasa Pagarí queda en el último lugar, también retrasa el caballo Jack Tedar, viene por el centro, Mr. Byron gana lucha con Tabak, Tabak por fuera, Mr. Byron por dentro, Cyborg, Subic en el tercero, en el cuarto Magic Kingdom, en el quinto Glorioso, en el sexto Golden Metal, en el séptimo lugar para Ganzen, octavo es landing, noveno Bronze Secret, en el décimo corre Vizcaíno, el décimo primero corresponde al caballo Pagarí, mientras que Tablon Baker en el penúltimo lugar, Jack Tedar corre en el último, el primer parcial es de 22 para los 400, Tabak tomó la delantera, el caballo Mr. Byron corre en el segundo, Saber ataca por dentro con Glorioso, Glorioso corre por la parte externa, lejos queda Magic Kingdom en el quinto lugar, sexto con Sen, séptimo es landing, dominándoles la competencia Tabak, Mr. Byron en el segundo y Glorioso por fuera para el tercero, Cyborg trata de colarse por la parte interior, dominando todavía por la parte interna, el ejemplar Tabak pero lo alcanza Mr. Byron, Glorioso y Cyborg cuando entran ya en la recta final, los cuatro decidiendo la segunda válida, Mr. Byron en la delantera, domina Mr. Byron, Tabak resiste por la parte interna, Glorioso mantiene el tercero, Mr. Byron adelante, con Tabak por dentro corriendo para el segundo, Saber está corriendo en el tercero, atropella Pagarí por centro de cancha, Mr. Byron adelante, Tabak insiste por la parte interior, Tabak de nuevo en contra de Mr. Byron y Pagarí que corre fuerte por fuera, Pagarí vence en contra del caballo Mr. Byron, Pagarí por la parte exterior, Pagarí por la parte exterior, segundo Mr. Byron, tercero Tabak, cuarto Glorioso, luego ya de dar con... ...el prospect gol, junto con él el caballo burladero está último, viene el giro del primer codo, después de una extensa recta domina la competencia Pagarí, Pagarí el tordillo con Juan Ramón enfrascados en lucha, en el clásico batalla de Carabobo, aproximadamente a 7 cuerpos corre Misa Barrio y a 10 cuerpos viene Andri, a 13 cuerpos viene Prospect Gol, junto con él corre ahora el caballo burladero, domina la competencia Pagarí, Juan Ramón en el segundo, el tordillo Pagarí el hijo de Santón dominándoles la carrera, vuelve Juan Ramón por la parte externa a la lucha por el primer lugar, 45-3 y 71-3 para 1200, Pagarí no rehuye la lucha, Pagarí de nuevo por dentro, Juan Ramón en el segundo, Andri viene pasando al tercero Misa Barrio, corre cuarta, yante quinto en el sexto burladero y se quedó lejos el caballo Prospect Gol en el último, 97-4 están corriendo, Pagarí adelante dominando con Juan Ramón en el segundo, la yegua Andri, está acercándose fuertemente Andri, la de Juan Carlos Ávila se les acerca por la parte interior, Pagarí toma la delantera, Andri por la parte interna viene al segundo, Juan Ramón está en lucha ahora por el segundo lugar, desde el fondo trata de acercarse al caballo burladero, Pagarí el campeón valenciano está entrando en la recta, dominándole el clásico batalla de Carabobo, Pagarí domina, vuelve Juan Ramón al segundo con Andri para el tercero, Pagarí está imponiéndose en el clásico batalla de Carabobo, Pagarí inmenso en la recta, domina Pagarí, el hijo de Santón, gran campeón valenciano, llenándose de gloria, Pagarí le ganó la carrera, en el segundo por dentro Andri, en el tercero Juan Ramón, en el cuarto Misia Barrio, en el quinto burladero y el último lugar para el caballo, Profe Gol, el ejemplar Yantén no puede completar la carrera, victoria a Pagarí el... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!